Vamos a hacer contacto con nuestro periodista Raúl Hernández. Raúl, cuéntanos cuál es la información que tiene sobre este caso. Adelante. Fíjate, Armando, que ese día conversamos con el director de la Policía Nacional Civil referente a este lamentable y repudiable hecho donde una menor de 7 años fue asesinada junto a su hermana de 21 años y una niña de 2 meses de edad continúa privada de libertad de acuerdo a las investigaciones realizadas por las mismas autoridades de la Policía Nacional Civil. El director reveló ese día que la joven asesinada, el año 2016, mantuvo una relación sentimental con un miembro de una estructura de pandillas que permanece en este momento guardado o guardando prisión en un centro penal del país. Escuchemos qué fue lo que dijo el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, referente a este lamentable hecho. La persona fallecida, mayor de edad, de 21 años, madre de la menor, hoy desaparecida, sostuvo en el año 2016 una relación con un sujeto de la pandilla 18 revolucionario. Este sujeto es de nombre Enzo y está recluido en un centro penal desde hace mucho tiempo antes que este hecho sucediera, obviamente. También tenemos conocimiento que esa relación había terminado y que ella había establecido una relación con otra persona. De hecho, incluso el director de la Policía Nacional Civil fue más allá. La joven ya había recibido amenazas de muerte por siempre. Este sujeto que permanece guardando prisión en un penal, incluso no se descarta que miembros de la misma pandilla hayan cometido estos asesinatos. De que la niña podría ser hija de este pandillero, ¿verdad? Y que este pandillero con anterioridad había amenazado de muerte a la hoy fallecida. Sin que por esto, a este momento, podamos dar por concluido que él tiene algún tipo de participación intelectual. De acuerdo a las investigaciones que tenemos hasta hoy, al menos dos de los dos participantes podrían pertenecer también a este grupo criminal, a la pandilla 18 revolucionario. De acuerdo a las mismas investigaciones, la niña de dos meses que permanece privada de libertad sería hija de este sujeto que guarda prisión en un recinto carcelario. Sobre el móvil de este crimen, las autoridades prefirieron no brindar detalles para no entorpecer la investigación. Así la información. Perfecto, Raúl, gracias por este informe que nos has brindado.